Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajaja Jajajaja ¡Pajaron en tu interior, papá en una! ¡Pajaron en tu interior, papá en una! Pajaro limpido arriba Pajaro limpido arriba ¡Gracias por ver el video! Ay, vuela, vuela, pajarillo Pajarillo volantero Pajarolito, su, su Vuela, vuela, bien bonito Pajarolito, su, su Que te quiero ver volar Pajarolito, su, su Pajarito, pajarito Pajarolito, su, su Papá, 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 papá Soy, don Pablo Y su fiddan Jovey Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.